Dos atentados suicidas con coche bomba dejan al menos 82 muertos en Nigeria. Nadie ha reivindicado los ataques, aunque todo apunta a los islamistas radicales de Boko Haram, muy activos durante los últimos meses, aunque también podrían haber tenido motivaciones políticas de cara a las elecciones de 2015. Los dos atentados se han localizado en la ciudad de Kaduna, al noroeste del país. El primero ocurrió en una carretera comercial muy concurrida y el objetivo era el clérigo islamista moderado de Hiru Bauchi, enfrentado a los radicales, que ya había sufrido otros intentos de asesinato y que resultó finalmente ileso. El segundo ataque, mucho más mortífero, fue dirigido contra Muhammadu Buhari, uno de los principales miembros de la oposición que también salió con vida, según ha relatado uno de sus hijos. Los sucesos se han producido cuando se cumplían 100 días del secuestro de más de 200 niñas por Boko Haram. Los familiares han convocado una manifestación y muchos creen que el gobierno no está haciendo lo suficiente para liberar a las víctimas.